Música 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 Osirice Osiri se agarra un héroe Se viene carrerita Vamos a estrenar Mio Osiri Primera carrera con él Arrancamos Arrancamos por izquierda El Julio ya casi choca ¿Qué? Copió al Miguel, lo mismo color que el mío Ah, lo tengo igual sin querer Me pasó uno zumbando No le pude dar a Miguel El mío es mate Música El de Cars Música Queda oxidadito Vaya que simpatijón Mira, este azul se trajo ya Y eso que no hay alcance, así viene la carrera por deje de carro, bien, bien, está bien hecha. Se ve todo para chingada, pero se los cambia bien, para chingar la carrera esta, automática. Uy, casi se pasa esa vuelta, y aquí ya me lo hizo mal. ¡Aquí, tete! ¡Corre, corre! ¡Mira, maldito! Ninguno llegamos. Por intentar ser tan cerro, ya ves. ¡Sí, me volteé! Nos presentamos en julio. Ahora muestra ya yo, mi bebé. ¿No hay alcance, Ana? No. Ah, con manejar bien, ya la hice. Pero como soy yo. Otra va a alcanzar. Por eso dice, pero como soy yo, me pueden alcanzar. ¿Qué necesito eres tú, Adrián? ¿Te voy a su foto? Sí, yo voy a tratar de ti. ¿Cuál bien? Sí, cierto, son iguales los auxílicos. Concentración. Pero dije desde que arrancaste, te digo. Como sea, cualquiera de esos auxílicos no la hace con el mío, está más chéreo el mío. Yo antes lo tenía negro con rojo, pero lo vendí y ocupaba dinero. Y ahorita lo tuve que volver a comprar para estas carreras que piden obligatorios auxílicos. ¿Juégatela con un negro? Yo ni me había dado cuenta que decía Osir y no había pedido la decisión. Por eso le pregunté a Miguel que sí con Nero. Ah, dos ruedas, te pasé por un lado. No pasé a dos llantas. Ni te vi. Ah, chingado, flotó. Uy, flotó. Ni siquiera lo toqué. Con la finta se asustó. Se asustó y tronó. No. Ah, no, mamá. Uy, me puse una matica aquí. Uy, si llega a rastro. Otra vez que me hace cosa mal. Me pasó el Manuel Play. Y yo aquí sigo, haciendo bien la carrera. Si yo así no me alcanzo. Una cinemática ahí. Toda gratuita. Me anda cagando mucho. ¿Quién sabe por qué no me anda haciendo el cambio bien? 28 segundos para alcanzar al Julio. Se alejó el güey. No, me alcanza y lo choca. Qué chingado. No, por fin. Me pasé de la carrera aquí. La calidad, pues. Soy un profesional. Ahí lo dice tu récord. Bueno, pues. Soy malo, pero yo te estoy haciendo un pilotaje sensacional. A mí, ¿eh? ¿Qué cinemática está bien? No, yo estoy dando unas curvas aquí, güey. Pero chingón. ¡Mamé! Cuidado el paso, muy, muy rápido. Yo te debo de haber recortado algo. No, sigue 30 segundos, pinche Julio, güey. No lo para nadie, dice. Sí, te estoy diciendo. Mira, güey. Qué calidad de aterrizaje. Qué pedo, güey. Y lo de la curva. No mames, güey. Eso que no está al alcance. Ya apenas llegas a algunas cosas. Sí, güey. Lo metí de paso, güey. Ya llegó el julio, maldito. Bueno, bueno, dejá en este. Estuve, iba a decir apenas saber a quién veo, pero no. Ahí está, ya. Ahí voy a ver a Manuel. Va el tercero aquí. Ah, hizo mal el cambio. No sé. No sé qué pasa ahí. Casi le choco. Pues puede haber dos NT. No puede haber, va a haber. Y el mono del julio no tiene otro festejo más que ese. Y con esa ropa horrorosa. Te dije que no me dio tiempo. No sé qué pasa aquí. Gracias.